El brete de todo esto es como hacerle para que tu energía se mantenga estable, que no tengas estos bajones que con mucha frecuencia están presentes en tu día a día en forma de Ay, como que me dio la gusguerita, ay, como que me dio sueñito, ay, como que se me antojó él. Esos en realidad no son síntomas de que eres gusguerito o de que eres muy dulcerito, son síntomas de que no estás regulando de manera normal tu glucosa y entonces tienes que aprender a hacerlo. Lo primero es aprender a levantar tus curvas, es decir, hacer que tu desayuno, comida y cena sea como debe de ser según tu actividad física, según tu condición previa, según tu edad y según tu género. Si no lo estás haciendo así, quiere decir que necesitas buscar el apoyo de un profesional de la salud que sea serio, que tenga este enfoque clínico y que te ayude. No un enfoque nada más herbolario o nada más un enfoque que tenga que ver con una sola cosa, es un enfoque clínico, es importante que el profesional de la nutrición específicamente sea un profesional completo. Pónganse a buscar. Ahora, yo sé, yo sé, yo sé que muchos pacientes han dicho, ay, no, es que yo haya ido con mucho, si no, no me sirve. Bueno, no dejes de buscar. Lo dijimos ayer en miércoles, inclusive para el apoyo emocional, es que yo haya ido con mucho, si no me funciona, bueno, pues mantente en la búsqueda, ¿sí? La idea es que busques con quien hagas clic y te puede ayudar a de verdad tener, pues, las herramientas necesarias para la toma de decisiones saludable durante el día. Entonces, les voy a pasar algunas páginas de donde saqué información el día de hoy, que son páginas muy sencillas. Son páginas donde ustedes pueden encontrar ideas, obviamente, si ustedes ya están llevando un plan de alimentación y ya les están enseñando a llevar las raciones como deben, entonces, vayan haciendo los ajustes pertinentes para que no se vayan a pasar de las raciones que necesitan por día, para que no vayan a duplicar, ¿sale? Entonces, recuerden que las cantidades y el tipo de alimentos tienen que ir siendo de manera individualizada. Es importante que lo hagan así. Fíjense bien, la semana pasada, no recuerdo bien qué día, el chef Oropesa publicó recetas que previenen la diabetes tipo 2. Y entonces me puse a leerlas y la verdad es que son recetas que están buenísimas, independientemente de que vivas o no con diabetes, son recetas que te pueden ayudar a mantener tus glucosas, digamos que normales o estables durante el día, porque son recetas que vienen con una muy buena cantidad de fibra, con una muy buena cantidad de grasas saludables y con una baja cantidad de carbohidratos, que finalmente es el punto al que todos los mexicanos tendríamos que empezar a llegar, a hacer una disminución o una moderación del consumo de carbohidratos en la dieta, porque si de por sí nos la pasamos comiendo cosas que no debemos, luego se las echamos a los alimentos, pues menos. Pero si empezamos a hacer una serie de cambios vamos a poder tener pues un mejor resultado. Les voy a compartir algunas de las recetas que los pueden servir para comida o para cena, que están como muy bien pensadas. Por ejemplo, viene una sopa cremosa de coliflor rostizada y a la hora que la lees, la verdad es que los ingredientes están súper bien. Vamos a utilizar por ejemplo para esta receta, tres tazas de ramitos de coliflor, dos piezas de dientes de ajo, vamos a utilizar un cuarto de cebolla al gusto, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de tomillo lavado y desinfectado. Esta receta viene con cúrcuma, es una cucharada de cúrcuma molida, o sea en polvo. La cúrcuma recuerden que es esta raíz igualita que el jengibre, pero es de un color como amarillo, como quemado. Y es de las sustancias más estudiadas, es una de las sustancias que se ha estudiado más para mejorar o para proteger a los pacientes que tienen una alta incidencia de cáncer en la familia. Eso los oncólogos ya lo han sugerido, es una de las recomendaciones que se hace para los pacientes que incluyan la cúrcuma en su dieta. La puedes encontrar en cualquier mamá coneja o en cualquier lugar donde vendan especias, ¿no? Cúrcuma molida, es lo que le da el color amarillo al curry. Para esta receta vamos a utilizar una pizca de sal y pimienta, 3 tazas de caldo de vegetales, 2 cucharadas de queso parmesano, de preferencia en láminas delgadas, 2 cucharadas de nuez de la india natural en mitades, 2 cucharadas de perejil en hojas lavadas y desinfectadas, 2 cucharadas de chile de árbol y 1 cucharada de pimienta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para empezar se precalienta el horno a 200 grados centígrados y se va a colocar la coliflor, el ajo, la cebolla en una charola con papel encerado. Se le va a poner ahí encima el aceite de oliva, el tomillo, la cúrcuma, la sal y la pimienta. Se hornea todo esto durante 30 minutos, moviendo como cada 5 hasta que tú veas que la coliflor está suavecita o que se esté como rostizando de manera ligera. Después vamos a pasar los vegetales a la licuadora y los vamos a procesar un poquito. Y mientras haces este proceso le vas a estar agregando el caldo hasta que obtengas la consistencia de crema. Esta mezcla la viertes en una olla y la calientas a fuego bajo hasta que esté hirviendo. Se sirve caliente en unos tazoncitos hondos y se puede decorar con el parmesano, con las nueces de la India, con el perejil, los chiles secos y a disfrutar. Este consumo te puede ayudar como platillo para que lo dejes como entrada a la hora de la comida y si te sobra un poquito lo puedes utilizar de cena. Finalmente lo que estamos buscando es cómo hacerle para que la familia pueda tener una ingesta más alta de fibra. El hecho de que esta receta tenga coliflor te puede ayudar a incrementar los gramos de fibra que va a tener en la dieta. Recuerda que la fibra te va a mantener el índice de saciedad durante muchas más horas que cuando comes, por ejemplo, cereales integrales bajos en fibra. Porque a pesar de que pensemos que el pan integral, por ejemplo, que compramos de caja, dice integral y pues por eso pienso que tiene fibra, pues resulta que no. Si tú revisas las etiquetas, a pesar de que diga integral, aunque debería de ser un alimento alto en fibra, no lo es. Y entonces tenemos que asegurar de fuentes naturales las ingestas de fibra, no de productos comerciales, porque los productos comerciales, como ya se habrán dado cuenta, a veces tienen publicidad engañosa. Y entonces a pesar de que yo esté comiendo el pan de 7000 granos, la posibilidad de que ese pan de 7000 granos o multigrano o el integral digan o parezcan que tienen fibra, no la tienen. Bien, ya nos estamos metiendo en otro tema, pero bueno, lo que estábamos tratando de explicar es que si tú tratas de agregar de fuentes naturales la fibra a tu dieta, vas a tener un índice de saciedad más alto, es decir, te va a dar hambre menos pronto. Entonces, si tú en tu comida o en tu cena agregas fibra a través de verduras, vas a lograrlo. Ahora, hay otra receta que nos puede servir muchísimo, que son unas, una también nos puede servir como de cena o inclusive de desayuno, que son unas pequeños, les llaman brusquetas caprés, que son unos pedacitos de pan, que vamos a poder combinar con este queso que se llama queso mozzarella fresco y jitomate. Ahí les van los ingredientes. Todas estas recetas las pueden encontrar en la página de cheforopeza.com.mx. Vamos a hacer, para las brusquetas, vamos a utilizar 8 rebanadas de pan, que sea multigrano. Si es importante que busquemos un pan que tenga al menos más de 2 gramos de fibra por rebanada. Si tiene menos de 2 gramos de fibra por rebanada, es algo, es un alimento que se considera bajo en fibra. Y acuérdense que lo primero que estamos tratando de hacer es que le integres en cada tiempo de comida un poquito de fibra a tu consumo para que logres tener este índice de saciedad más alto. Es decir, que no te dé hambre tan pronto. Entonces, podemos utilizar 8 rebanaditas de baguette que sí tenga algo de fibra, más de 2 gramos de fibra por rebanada. Vamos a utilizar también media taza de jitomate cherry o del jitomate que tú tengas en casa. Y 100 gramos de este queso que les mencionaba, que es el queso mozzarella fresco o el queso de búfala que se llama. Y lo podemos conseguir en rebanadas delgaditas. Y para esto vamos a poder utilizar una vinagreta para ponérsela encima. También los aceites son un alimento que nos va a aumentar el índice de saciedad y va a ayudarnos a que se prolongue la necesidad de alimento. Es decir, yo me quedo satisfecha y no me da hambre a las 2 horas, sino me da hambre dentro de las 5 o próximas 7 horas. Por lo que no tengo que andar busqueando cosas que no debo. Sobre todo cosas con azúcar que suele ser una de las ingestas como más comunes entre desayuno y comida y cena. Quédate con nosotros regresando del corte. Vamos a seguir platicando acerca de desayunos, comidas, cenas y snacks saludables e inteligentes para mantener tus niveles de azúcar estable en sangre. Quédate, estás en el 10.40 de AM. Regresamos. 7.35 de la mañana estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de desayunos, comidas y cenas saludables que te pueden ayudar a sostener tus niveles de azúcar estable en sangre. Y sobre todo, ¿cómo le hago para incluir estos tan llamados snacks en esta comida completa? Que se supone que me está ayudando a mantener mi azúcar estable en sangre. Antes de irnos al corte, me quedé platicándoles acerca de una receta de estas brusquetas caprés, que básicamente son unos panecitos multigrano con quesito y jitomate encima. Lo interesante o lo gourmet de esto es que tiene una vinagreta encima. Me quedé platicándoles que las grasas saludables también son un alimento que nos va a ayudar a darnos saciedad. Si nosotros incluimos grasa, grasa saludable, ojo, grasas saludables en nuestra dieta, vamos a ayudar a mantener esta sensación de no hambre durante más tiempo. Para que se mantenga la no necesidad de alimento entre desayuno y comida o entre comida y cena. Entonces, si nosotros agregamos un poco de algún buen aderezo, una buena vinagreta a nuestros platillos, ya sea nuestras ensaladas o lo que estemos preparando, pues vamos a tener un mejor resultado. Ahí les va la vinagreta que vamos a utilizar. Para poder hacerla, vamos a poner un poquito, son una pieza de dientes de ajo finamente picados, dos cucharadas de hoja de albahaca lavadas y desinfectadas, media cucharada de hojuelas de chile seco, tres cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de vinagre de vino tinto, pizca de sal y pizca de pimienta negra. Para la vinagreta, todo lo que vamos a hacer es colocar los ingredientes en un vaso de la licuadora y procesarlo hasta que todos los ingredientes se integren. Eso es todo lo que tienes que hacer y se lo vas a agregar a estos panecitos multigrano que hayas encontrado, que tengan más de dos gramos de fibra por rebanada. Le vas a poner su quesito y su jitomatito y su vinagreta encima y eso te puede servir de una excelente cena o para un desayuno rápido. Es una forma rica de tenerlos como si fuera un semi-sándwich que te puede ayudar para cualquier integrante de la familia, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea quien tú decidas que se lo quiera comer. Entonces, es una idea saludable. Ahora, en general, recuerda que cada desayuno, cada comida y cada cena tiene que llevar grupos diferentes, los tres al menos macronutrientes. Es decir, tiene que llevar proteínas, tiene que llevar carbohidratos y tiene que llevar algún tipo de grasa. Los carbohidratos en el desayuno, de manera idónea, queremos que sean a partir de frutas. Si necesitamos la fruta en la mañana, porque si no nos estamos comiendo las frutas en la mañana, no vamos a lograr elevar nuestra curva tempranera. Y entonces, a media mañana vamos a estar muriendo de hambre y sintiendo que tenemos esta necesidad de consumo. Me pregunta por aquí Víctor Rosales, me dice, ¿qué opino de una palanqueta de amaranto en lugar de alguna gusguerita? Ojo, aquí hay un poco de confusión, ¿por qué? Porque las palanquetas de amaranto normalmente vienen con miel y la miel se considera gusguerita porque es un azúcar simple, que es justo lo que estamos tratando de evitar en nuestra dieta. Las mieles no son para consumo de paciente mexicano. Bueno, recuerden que no, aunque sean de bajo índice glucémico, las mieles no son algo recomendado en los pacientes, ¿sale? ¿Por qué? Porque si nosotros lográramos que en el día a día bajáramos el consumo de carbohidratos, entonces sí, a lo mejor miel de vez en cuando no sería un problema, pero no puede ser un consumo recurrente, ¿sale? Necesitamos buscar otras fuentes de grasas y proteínas vegetales para los snacks, es decir, el grupo completo de las oleaginosas, que son almendras, cacahuates, pistaches, pepitas, semillas de calabaza, por ejemplo, piñones, todo eso en crema de cacahuate obviamente sin azúcar, la crema de avellanas sin azúcar, son excelentes, excelentes fuentes de grasa vegetal y de proteínas vegetales que nos pueden ayudar como que el escaloncito que tenemos entre desayuno y comida y comida y cena. Cualquier fuente de oleaginosas sería una de tus mejores opciones para colación, es decir, necesitamos el consumo, espero que ya lo estén dilucidando, proteína y grasa vegetal y fibra en media mañana y media tarde. Las frutas vamos a tratar de ponerlas en los tiempos principales de alimentos, es decir, en el desayuno como postre junto con mi comida o como parte de mi cena. Todo esto nos va a ayudar también a que tengamos una mayor cantidad de fibra durante nuestro día a día, a hora de colaciones. Estamos hablando que si ya logramos tener un buen desayuno, una buena comida y una buena cena y si aún así seguimos teniendo la necesidad de las colaciones, podemos hacerlo a través de las oleaginosas. Las oleaginosas se combinan perfecto con las verduras, por ejemplo, podemos pensar en palitos de apio o en zanahorias baby o inclusive en unos arbolitos. El otro día uno de mis pacientes chiquitos me decía que le gustan muchísimo los brócolis y la coliflor, que cuando se las parten chiquititas y están así como todavía muy crujientes, que se las pongan en un topper y se las lleve a la escuela, es uno de los mejores snacks que puede tener. Claro, estamos hablando de un niño que hizo un excelente desayuno en casa, que se tomó probablemente un buen vaso de leche, que se comió su fruta, que quizás se comió un par de taquitos de huevo o que quizás su mamá alcanzó a hacerle un sándwich con pan de verdad integral. Y entonces sí, a media mañana puede elegir con sus almendras, sus cacahuates, sus pistaches y además su topper que lleve un poquito de coliflor y un poquito de brócoli, o sea, verduras, apio. Inclusive tengo pequeñines que les gustan los nopales y entonces la mamá lo único que hace es partir nopalitos y ponérselos en un topper. Otra de las ideas para tener un snack saludable para tus hijos, para alguien en la oficina o para ti que estás ya trabajando, es que lleves, por ejemplo, cuadritos de queso, de igual forma, combinados con almendras, cacahuates, pistaches, nueces, pepitas, semillas de calabaza o piñones, ¿sale? Si eres una persona que en realidad está, por ejemplo, desayunando un poquito más tarde de lo normal, porque a lo mejor te despiertas más tarde. Entonces sí, podemos pensar en combinar algún otro tipo de alimentos, pero solamente si eres una persona que no hizo un desayuno temprano, entonces sí, tendrías que hacer una especie como de desayuno tardío, o si le quieres llamar colación grande, donde pudieras incluir, por ejemplo, un sándwich de garbanzos, por ejemplo, de hummus, el famosísimo hummus, que no es otra cosa más que los garbanzos aplastados, en dos rebanadas de pan integral, al que le puedes poner jitomate, por ejemplo. Entonces sería un sándwich que te puede ayudar a mantenerte estable hasta la hora de la comida, pero estamos hablando del paciente que por algo no haya logrado hacer su desayuno temprano y completo. Entonces otra de las ideas que te pueden servir para consumo usual, por ejemplo, a media tarde, es que tengas algo dulce, o sea, algo dulce es algo que de repente se nos antoja muchísimo a media tarde. Yo les he hablado de la crema de avellanas. Vamos a suponer que es, por ejemplo, un pacientito que esté haciendo ya ejercicio. Si ya eres una persona que hace ejercicio, entonces podemos pensar en aumentar un poquito la ingesta a media tarde. Y entonces que pienses en hacerte de igual forma, unas rebanadas de pan con crema de avellanas, te lo puedes comer y te vas a tu entrenamiento. Esta idea te sirve mucho, por ejemplo, a ti mamá, para ponérselas a tus pequeños de casa que estén llevando entrenamientos o que estén teniendo que hacer algún tipo de actividad física en la tarde. Es rebanadas de pan integral, no del bimbo, lo siento. Tiene que ser de uno que tenga fibra, ya. Ahí está el osito, el osito del que me pelean. Tienen jarabe de alta fructosa sus productos, por favor, no compren de esos. Hay 15 opciones más en 7000 tiendas en Guadalajara. Por favor, compren de otro tipo de pan. Le pueden poner su crema de avellanas sin azúcar o su crema de cacahuate, que sabe igualito a las que tienen azúcar, pero no lo tienen. Y es un sándwich que se pueden ir comiendo en el coche o en el camino al entrenamiento. Y ya en el entrenamiento pueden tener suficiente energía para lograr realizarlo, y además realizarlo con éxito, no así como que medio zombies. Solamente si están haciendo actividad física. Si no están haciendo actividad física, créanme, no está justificado el uso de los cereales a media tarde. Por ejemplo, esta idea de comer palomitas a media tarde, sí puede ser un buen snack, pero si estás realizando actividad física, no puede ser nada más porque algún día escuché que eran como llenas de airecito y no había problema. No, es un cereal y está justificado sólo cuando el paciente está haciendo actividad física, de igual forma que el amaranto, amaranto sin miel. El amaranto sigue siendo un cereal, es igualito a las palomitas, igualito a la quinoa, igualito al maíz, igualito al arroz o a cualquier otro cereal. Sale nada más, tiene que venir sin miel. Quédate con nosotros el día de hoy platicando acerca de snacks saludables en tu programa Nutrición y Vida. Regresamos. 7.49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Y mi estimado, estamos gordos porque seguimos pretendiendo que el hacer snacks sólo por hacerlos es algo saludable. Y la verdad es que tenemos que aprender a hacerlos de manera inteligente. Tenemos que buscar, ya decíamos, ingestas que tengan que ver con fibra, con grasas saludables y proteínas que pueden venir de una fuente vegetal o de una fuente animal. Las fuentes vegetales de proteínas, ya lo dijimos, son las oleaginosas, que son las almendras, cacahuates, pistaches, pepitas, por ejemplo, los piñones, etcétera, etcétera, que son una excelente fuente de proteína vegetal y de grasa vegetal para ayudarnos a mantener nuestros niveles de azúcar más estables durante el día. Y, bueno, vamos a seguir con una lista de snacks que, ojo, ya dijimos que son sólo si son necesarios. Es decir, si yo ya logré mi desayuno completo, mi comida completa y mi cena completa, y aún así sigo teniendo la necesidad de comer algo, vamos buscando cosas que sean, digamos, ricas en proteína. Una idea son el huevo. Luego con el huevo tenemos como mucha manía y decimos que no, que es malo, que el colesterol, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio en el programa, es un mito. El consumo de huevo no te eleva los niveles de colesterol en sangre. Es un mito, es una mala interpretación de estudios de los años 70. De hecho, si leen el periódico del día de hoy hasta hoy, salió en el mural como una noticia vieja. Dice, ya tenemos mucho tiempo hablando de esto, pero, entonces, ojo, lo hemos dicho hasta el cansancio. Mucha gente ha retirado el consumo de huevo en su dieta y es una recomendación que se usaba hace como 10 años. El hacer que los godos se comieran nada más tres veces a la semana y no tiene nada que ver con eso. Lo publicó este año la revista Llama, que es la revista, digamos, que es una de las revistas más serias de investigación en México. Lo publicaron en marzo de este año, donde se publica que la mala, digamos, que la mala relación o la mala, los malos concentraciones de, la mala concentración de azúcar en sangre, es decir, la variabilidad glucémica, es o tiene como consecuencia el mal control de colesterol en sangre y de triglicéridos en sangre. Es consecuencia de, antes lo entendíamos como entidades diferentes, como que el azúcar era una cosa y el colesterol y los triglicéridos eran otra y ahora ya sabemos que una cosa nace de la otra. Entonces, el huevo puede ser un consumo que se puede utilizar como snack a media mañana o a media tarde. Sí, sí lo puedes considerar. Me están preguntando por acá que por qué te dicen que les quitas las claras o las yemas. Precisamente por eso, porque pensábamos que podía elevar el colesterol en sangre, pero ya sabemos que no, se han hecho infinidad de estudios donde se ha hecho la aclaración, donde no tenemos que quitarlo, no es un consumo, al menos con el tema del colesterol, no es un alimento que se tenga que retirar de la dieta y eso ya está como muy instaurado, pero no crean que es nuevo, créanme que es una recomendación ya de hace muchos años. Otra forma de mantener tu azúcar estable en sangre es si ya estás haciendo ejercicio, podemos elegir, por ejemplo, un poco de fruta con alguna proteína, por ejemplo, con queso cottage. Entonces, podemos pensar en que si vas a ir al gimnasio, te puedas comer un poco de papaya picada con un poquito de queso cottage o una manzana con un poquito de, por ejemplo, de crema de cacahuate. Algo de fruta con alguna proteína antes del ejercicio te puede ayudar a mantener tus niveles de azúcar estable o más normales mientras haces ejercicio. Así es que espero que les hayan servido estas ideas y que les esté quedando más claro cómo va esto de los snacks saludables. Les quiero hacer una invitación. La próxima semana vamos a estar platicando durante toda la semana acerca de la diabetes. Resulta que el próximo 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes y es un evento que tenemos que de verdad ponerle el peso que tiene. Vamos a estar durante toda la semana platicando acerca de diferentes cuestiones de la diabetes y vamos a tener invitados especiales. Así es que no te lo pierdas. Les voy a platicar un poquito de esto, de el Día Mundial de la Diabetes. Es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, las Naciones Unidas celebró por primera vez este día, tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006, del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de la salud de la Organización de las Naciones Unidas. Se conmemora el 14 de noviembre en homenaje a Frederick Grant, quien nació en esa misma fecha en 1891. Frederick Grant, junto con Charles Best, lograron aislar por primera vez la insulina en 1921. Y resulta que uno de los símbolos más conocidos para celebrar este Día Mundial Internacional de la Diabetes es el círculo azul. El año pasado yo traje mi pinecito y los invitados de esa semana también trajeron su pin azulito. y este ícono fue desarrollado originalmente para la campaña que dio lugar a la aprobación de la resolución de las Naciones Unidas del Día Mundial de la Diabetes, el 20 de diciembre de 2006. La campaña para la resolución de las Naciones Unidas sobre la diabetes fue la respuesta a la pandemia de la diabetes que pesa de manera abrumadora sobre los recursos de salud de todas las partes del mundo. La campaña movilizó a las partes interesadas en la diabetes detrás de una causa común para asegurar una resolución de las Naciones Unidas sobre el tema de la diabetes. ¿Por qué es un círculo? Porque el círculo se repite con frecuencia en la naturaleza y por lo tanto ha sido ampliamente utilizado desde los albores de la humanidad. En muchas culturas el círculo simboliza la vida y la salud y lo más importante, el círculo simboliza la unidad. La comunidad mundial se ha unido para apoyar la resolución de las Naciones Unidas sobre la diabetes y debe permanecer unida para hacer la diferencia. Todos sabemos que no hacer nada no es una opción. Entonces, ¿por qué es azul? Bueno, es azul el círculo porque es el color del cielo y la bandera de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en sí mismo un símbolo de unidad entre las naciones y es la única organización que puede hacer ver a los gobiernos en todas partes que es el momento para combatir la diabetes y revertir las tendencias globales que impidan el desarrollo económico y causar tanto sufrimiento y muertes prematuras. Y como les hemos insistido, vamos a estar platicando de esto toda la semana. Vamos a tener a diferentes invitados de la Asociación Jaliciense de Diabetes en Jalisco que nos van a estar platicando, por ejemplo, el próximo lunes vamos a estar platicando acerca de la insulina y el ejercicio. O sea, todos aquellos pacientes que ya tienen el esquema de insulina, cómo le vamos a hacer para que puedan hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio, cómo se tiene que decidir cuántas unidades ponerse, qué tipo de colaciones se tienen que hacer previas. El martes vamos a estar platicando acerca de la neuropatía diabética que es esta condición que los pacientes que tienen con diabetes suelen presentar sobre todo en etapas ya tardías de la enfermedad donde empieza a haber una como mala conexión a través de los cablecitos que hay o las conexiones neuronales que hay en pies, manos y sobre todo atrás de los ojos también. Vamos a hablar también de la salud emocional del paciente que vive con diabetes. Vamos a tener a un invitado especial del Instituto Nacional de Nutrición el miércoles. Vamos a hablar el jueves de la diabetes infantil, que es muy importante que hablemos. Yo diría de, digamos que el recorrido de vida que llevan estos pacientitos porque gracias a los avances tecnológicos y a los avances médicos, la calidad de vida de estos pacientes es muy buena y puede prolongarse durante muchos años en su vida. O sea, antes se creía que una diabetes tipo 1 podía hacer que los pacientes tuvieran muertes prematuras, pero la verdad es que ahora llevan una calidad de vida completamente normal y son el mejor ejemplo de que sí se puede. De que sí se puede y para todos aquellos que tienen con diabetes tipo 2, de igual forma. Y el viernes vamos a tener una sorpresa para ustedes, así es que los invito a que toda la semana estén escuchando el programa, que si tienen a alguien que está viviendo con diabetes, que si hay una familia en donde saben que hay una gran incidencia de diabetes, por favor pídanles que prendan el radio. Es importante que si a ustedes ya les cayó el 20, aprendan a hacer que esta información sea compartida. Por favor, empiecen a compartir la información y díganle al otro que durante toda la semana vamos a estar hablando de esto y que vamos a estar repitiendo el programa a las 9 de la noche todos los días. Y que pueden escuchar el podcast a través de radiomujer.com.mx Ahí pones el título del programa y perfectamente puedes volver a escucharlo. Por aquí nos están diciendo que qué tipo de pan es el que recomiendo. Les digo que en general hay un pan muy bueno que se llama pan Ezequiel o el pan artesano, que lo pueden encontrar en tiendas urbánicas en Guadalajara. Dice, buenos días, a mí no me gustan las cremas de avellanas ni de cacahuate, ¿cuál sería mi opción? Los piñones, los pistaches, las nueces, las nueces de la India pudieran ser, o los vegetales, o sea el apio, el brócoli, el coliflor, son excelentes consumos para entre comidas. Y nos dice, Luisa, buen día, como siempre escucho tu programa y he aprendido que el IMC es diferente en hombres y en mujeres. No, el IMC es igual en hombres y en mujeres, simplemente tiene que ver con edad. Y si quieres el lunes te doy un poquito más de información acerca de esto, nos escriben desde El Paso, Texas. Mónica, muchísimas gracias por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana, los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego.